Estamos acá en el centro de Hamburgo y esta es una famosa tienda de Westerig y hasta hace unos días ha funcionado, pero bueno, tú sabes, ahora con el internet y con todo el avance que hay a nivel mundial, esto ha sido una tienda de lo que son todo para librería y bueno, ya no funciona porque también hay que mantenerla con los alquileres, con los empleados, con el mantenimiento y bueno, es una lástima una tienda más de casi más de 100 años que no sé si se fue a la bancarrota o simplemente ya no les conviene porque no sale a cuenta mantenerla, ¿no? Y acá está, esta es la famosa palabra que significa cerrado y están vendiendo los restos de toda la tienda con un descuento para los que quieran A ver, vamos a ver por acá Y acá dice que todo lo están vendiendo con un 40% de descuento Y bueno, es una lástima porque yo tengo por ahí un video, voy a ubicarlo a ver si lo junto con esto De una famosa tienda que vendía pues plumas, todo lo que era librería, regalos, todo lo que era maletas, carteras, hasta cuadros he visto Papelería, una cosa increíble Pero imagínate el tamaño que tiene, cuánto debe de costar un alquiler y mantener la cantidad de empleados Ahora, ¿cuántas familias se quedan fuera de esto? Pero dentro de todo estamos en un país próspero que pueden volver a empezar Acá en el centro de Hamburgo acaba el año 2015 con una tienda menos ¡Au, fíjense!